Para esta semana, los días soleados y lluvias débiles predominarán según el pronóstico de INETER. Por tanto, vamos a tener un predominio de tiempos soleados a medios nublados, algunos nublados ocasionales para las zonas montañosas y las regiones del Caribe. En relación a las precipitaciones, tendremos muy pocas posibilidades de lluvia. Las zonas montañosas, básicamente estas estarán presentándose muy tempranas por la mañana en las zonas montañosas, productos ocasionados más bien por condiciones orográficas. La brisa del Caribe podría estar ocasionando algunas lluvias también ligeras y aisladas para las zonas del Caribe. Las temperaturas máximas estaremos llegando ya a 36 grados en el occidente. Acá en Managua, 34 grados, 25 grados para las zonas más altas del territorio nacional. Las temperaturas mínimas, llegando a 15 grados en las zonas más altas del territorio, en el resto del territorio de 19 a 21 grados. Los vientos, al menos en la primera mitad de esta semana, vamos a tener vientos ligeros. Podrán incrementarse del día jueves hacia el fin de semana un poco, con vientos máximos aproximadamente de 25 kilómetros por hora. Los mares en total, condiciones para la navegación, solo algunas precauciones, principalmente para la parte sur de ambos litorales, donde pudiésemos tener algún oleaje de aproximadamente unos dos metros. Para Noticias 12, Gloria Campos.